¿Has visto Parque Jurásico? Bien, la saga se rodó mayormente en las Islas Hawaii, pero ¡ojo! que aquí hay algo mejor. Bienvenido al Rincón del Mundo, yo soy Alfonso y este es tu espacio para crecer como persona a través de los viajes y la cultura mundial. Envío un abrazo muy grande a todos los costarricenses que me estén viendo y también a mi amiga Anastasia que quería este vídeo y que le parece Costa Rica un país muy interesante. Costa Rica, oficialmente República de Costa Rica, es un pequeño país ubicado en Centroamérica con un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados. Su capital y ciudad más poblada es San José. En Costa Rica viven algo más de 5 millones de personas según el censo de 2020. Su moneda oficial es el Colón. No hay ningún problema con decir Costa Rica, pero llamar a su gente costarricense es un poco largo. Por eso se conoce coloquialmente al país como Tiquicia y a los costarricenses como Ticos. En el siglo XIX, durante la campaña contra los filibusteros de Estados Unidos, estos notaron que los lugareños usaban mucho el sufijo ICO. Si bien no es exclusivo de Costa Rica, su popularidad es tan grande que se ganaron el nombre. Interesante la cultura teca. Y hay más. Si hay algo que defina la cultura de Costa Rica, tiene que ser la expresión pura vida. Que alguien me lo aclare, que me he encontrado de todo. Puede significar todo bien, algo tan simple como Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido todo? Puede ser saludable. Puede decir que no hay problemas o sin preocupaciones. En definitiva, que esto es vivir. Sin duda alguna, esto refleja una sociedad muy relajada y que sabe disfrutar de la vida. Y hablando del cuidado de la vida, yo creo que tienen algo que decir. Clodomiro Picado, conocido en su país como Clorito, ha sido probablemente uno de los científicos más importantes de Costa Rica. Según el portal Investigación y Ciencia, dos científicos avalan que el doctor Picado fue el predecesor de este descubrimiento. A grandes rasgos, trabajó en lo que él llamaba vacuna curativa no específica a partir del cultivo de levadura. Esta medicina conseguiría más tarde unos resultados positivos en diferentes pacientes. Según el artículo, que te dejo la descripción, no hay ninguna evidencia de que descubriera la penicilina como tal. Pero avanzó muchísimo y dejó una gran parte del camino a ella. Así es la genialidad. Hay que ser original. Y para original tenemos una bebida. Esta es la primera vez que veo este aparato. Se llama chorreador. El resultado, un café chorreado. Además de ser un instrumento culinario muy curioso, es parte de la cultura del país. El mecanismo es sencillo. Un soporte para el chorreador y un filtro de tela sostenido por un alambre. Como en todas las preparaciones de café, hay que controlar tanto la cantidad de café y agua como su temperatura. Importantísimo si no quieres beber algo que parezca agua sucia. Según el Instituto de Café de Costa Rica, el 72% del terreno total del país fue fértil y se exportaron 75.000 toneladas de café al exterior. Es un producto importante, sí, pero también lo es su gastronomía. Según un portal de turismo de Costa Rica, estas delicias que tienen una pinta de gran categoría son platos tradicionales. El gallo pinto, una buena mezcla de arroz y frijoles. El casado, una combinación de arroz, frijoles, ensalada, plátano frito, fruta fresca. También hay opción de añadir carne de ternera, pollo, cerdo y hasta pescado. La olla de carne, con una variedad de vegetales de la zona, como zanahorias, papas, yuca, ñampi, chayote. El chifrijo, que fue creado en la capital y viene de chicharrones y frijoles. Y los tamales, como en muchos países circundantes, especialmente en Navidad. Hay platos que son para una época concreta, pero otros lo son para todo el año. Antes de seguir, si esto te está gustando y quieres apoyarme, puedes hacerme una aportación con lo que consideres en Paypal. Te lo agradecería muchísimo. Si no, bueno, pues con un buen me gusta y tu suscripción es más que suficiente. Muchas gracias. En muchos lugares se puede encontrar agua de coco fácilmente en latas o similar. El problema es que esta no es la mejor opción. Aquí es donde entra Costa Rica con su agua de coco o agua de pipa. También he visto pipa fría. Se trata del coco joven verde que tiene un agua que tiene que estar riquísima. Ideal para el calor de los países tropicales. Además, es altamente nutritiva y hasta se llegó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial como sustituto del plasma cuando había que hacer transfusiones de sangre de emergencia. Creo que el mejor plan sería tumbarse con una pipa fría viendo un atardecer. En Tiquicia el sol sale y se pone todos los días del año prácticamente a la misma hora. Esto ocurre porque está muy cerca del ecuador y la variedad es mínima. Puedes consultarlo en el enlace que te dejo. No me canso de decir que la naturaleza es increíble, porque es verdad. ¿Pero todo es natural? El lago Arenal es el más grande del país, pero técnicamente es un embalse artificial. De igual manera, me parece espectacular. Además, muy cerca se halla el volcán Arenal. Este estratovolcán de 1670 metros sobre el nivel del mar se puede ver desde bastante distancia. aparte, está activo desde 1968. Podríamos pensar que hay que protegerse, pero una buena parte del país ya está protegida y vas a ver por qué. Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, alberga a un 4% de las especies del mundo. Esto es alrededor de 500.000. Alrededor de un 20% del territorio nacional está protegido para preservar esta biodiversidad. Un dato que le puede gustar a nuestra amiga Anastasia es la existencia del santuario de perezosos de Costa Rica. A mí me parecen animales muy simpáticos. No como los dinosaurios. ¿He dicho dinosaurio? ¿Has visto Parque Jurásico? La saga se rodó mayormente en las Islas Hawaii. Pero, ¡ojo! La Isla del Coco, pequeña y remota, fue el lugar de inspiración de Michael Crichton, el autor de la novela. También hay quien dice que en esta isla se desarrollan las historias de Robinson Crusoe o la Isla del Tesoro. Tiene nada más y nada menos que 2.000 cataratas, además de un bosque nuboso, ríos y lagunas. A mí me parece fascinante y esta isla está protegida desde 1978. Esto es una delicia. He disfrutado muchísimo haciendo este vídeo y espero que tú también hayas disfrutado tanto como yo viéndolo. Cuéntame, si fueras a Costa Rica, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ver? ¿Probar? Te leo. ¡Ah! ¡Y comparte con todo el mundo! ¡No te lo quedes para ti! ¡Nos vemos muy pronto y un abrazo! ¡No! ¡No!